Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos de las proyecciones deportivas del municipio de Sonson en este 2020. ¿Cuáles serán los objetivos? Aquí, en esta sección, las tendremos. El profesional Alfonso Osa fue ratificado como el director del INDER de Sonson. Proyecciones de fortalecimiento deportivo se trazan bajo su direccionamiento en este 2020. Contarles pues que este 2020 vamos a darle durito en el tema deportivo en el municipio de Sonson, a realizar los eventos ya institucionalizados como son juegos escolares, departamentales, campesinos. Vamos a hacer los juegos intercorregimentales este año. También decirles que vamos a empezar con los proyectos para el tema del coliseo en su placa interna. Vamos a trabajarle este aspecto porque la verdad necesitamos darle una cara diferente a él. De otro lado, recibir mucho el apoyo de instituciones, generar líneas estratégicas con diferentes instituciones. Ya en compañía de nuestro gran amigo Johan Escobar estaremos en la ciudad de Medellín, mirando con ligas cómo hacemos para transversalizar todo ese trabajo y enriquecernos desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de capacitación, para que el deporte de Sonson crezca cada día más. Diferentes objetivos se buscan para el impacto deportivo y formativo para este año. El deporte de base será protagonista. Efectivamente, nosotros vamos a apostarle mucho este año a la niñez. Tenemos que apostarle al recambio, pero tenemos que para ello empezar a fundamentarlo en líneas que involucren medianos y largos plazos. El mediano plazo para ingresar de uno a dos años y el largo plazo, siquiera de cuatro años, para entregar a quien venga dentro de cuatro años ya unos muchachos nutridos en el sistema deportivo, unos muchachos que nos puedan representar de manera efectiva en los diferentes campeonatos. La apuesta, en conclusión, va a ser mucho el tema de semilleros, mucho, mucho, apostándole al recambio que necesita Sonson en este momento. Se invita a la comunidad sonsoneña para que haga parte de los procesos deportivos existentes. Las inscripciones estarán abiertas próximamente. Por supuesto, se pueden inscribir después del 15 de enero en las oficinas del Inder, en el Coliseo Cubierto o en la oficina mía que estará ubicada en la ciudad de La Lago, en donde pueden los chicos, chicas de todas las edades inscribirse. Sí quiero decirles que quien se inscriba, sobre todo en el tema de semillero, tiene que apostarle a la competición. No solamente le vamos a enseñar a practicar su deporte, sino que le vamos a decir objetivos concretos y planes concretos para quien esté en los semilleros no haya la deserción. Queremos que ingrese ese semillero esté el próximo año y hasta finalizado el actual mandato para que entreguemos, como lo decía anteriormente, un buen insumo.